No pueden entrar personas ajenas a la universidad Ya está bien cuidado allá abajo Este Ven a sacar foto a ver que está allá dentro de la oficina Y cuiden por favor a ese cabrón Administrador de San Lorenzo ¿Con cuál te acercas, Luis? ¿No se puede? Hay que pasarle ¿Quién es? ¿Esos? ¿Qué son las organizaciones? ¿Qué son las organizaciones? Ya no lo entendí, ¿verdad? ¿Qué son las organizaciones? 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 Gracias.